No hay salud sin salud mental. Salud mental es ser positivo ante los problemas, superar con optimismo las contrariedades que nos presenta la vida. Es respetarse mutuamente y aceptarnos como somos. Salud mental es aceptar nuestros errores y fijarnos metas esforzándonos para vivir bien. Salud mental es decidirse a ser feliz. No hay salud sin salud mental. Perú, progreso para todos.